Hola a todos, estamos en un capítulo de rato accesorios de la G36C, que ya nos faltan menos y bueno vamos a ver si desbloqueamos alguno más. Tengo que decir que hace tiempo que no juego al Battlefield, está un poco desconectado de él y nada, vamos a ver si consigo algo. Joder manchón, toda la chabala. Snipers de las cajanas. De acuerdo, nos hemos cargado a la mitad, vamos a por el resto, cambio. Joder, granada es de mierda. Atunto. Toma. ¡Suscríbete! No se muere, no se muere. ¡Suscríbete! Arriba del edificio Que gays Mierda Me ha matado el del otro lado Atención Hemos avistado a un enemigo con ametralladora en vuestra zona Avanzad con precaución Cambiante Y te asomes Asómate Te asomes No te doy si no te asoma Y desbloqueamos Que año ha empezado Algo un médico Estoy a cero No me caiga una hoja del árbol muero Vale Soy médico ¿Dónde he salido yo? Fuego de contención A ver si matamos a alguien A ver si matamos a alguien Que voy Que voy Pase Joder Joder macho Que hay dejar de dispararme Tiras una granada Aparece el pavo Que mala gente Que mala gente Que no dejan subirse a los lados Dale chicos Vamos en cabeza Venga Vamos a buscar ¿Dónde está? ¿Dónde está? El macho Pfft Pfff 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 Está arriba ahora el otro. Nada, que en esta partida creo que solo voy a desbloquear el cañón pesado y ya. Dale gracias. La primera vez que me reviven en la bartera. El artillero se lo está pasando de loco. Ahora ya muero. Vamos, tíasones. Ayuda para matar, ayuda para matar. Muerto. Mierda F2000. Tochetto. Recarga hijo. Recarga. Anda ya. Me mata con una pistola el guarro. En esta zona, camiante. Qué manco que soy después de siglos sin jugar. Vamos. Muerto. Claro que sí, hombre. ¿Por qué no? ¿Y me revives para que me vuelvan a matar? No me hace mucha gracia. Me mata el mismo día. Va, revivenme otra vez, va. Me vuelvo a morir. Joder. No le ha ganado nada. Tío. Me voy a comprar un poni rosa. Me ha ganado, coño. Ah. A llamar la cabeza. Joder. Me ha ganado una chelda a la mano. Otra vez. No hay nada. Uy. Casi. Ayuda de muerte contención. Casi soy como Chuck Norris. Venga, vamos a patearles el culo. Vamos a encabezar. Hola. Ah. Joder. Yo quiero matar a uno de esos cinco. No. Mierda. Pues nada. En esta partida solo he bloqueado cañón pesado, creo. Toma. 6-12. Qué bien. Qué bien. Pues sí, cañón pesado solo. Ala. Este ritmo va a haber serie para años. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Como he manqueado. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao.